Siempre con la esperanza de que podamos sacar un buen resultado, aunque es contra Messi, pero ya lo logramos contra Pelé también. Cuando en su oportunidad vino Pelé en los 70, que la Alianza le ganó 1-0. Tenemos esa hazaña y esperamos hacer esto contra Messi y Suárez también el día de mañana. Bueno, yo espero de que yo vine a ver el partido contra Estados Unidos de la selección, cuando los hermanos, que por cierto hay un hermano guatemalteco y un salvadoreño, estuvimos con los padres de ellos acá y estábamos a reventar. Fue algo muy bonito porque se sentía el calor del público y mañana no va a ser la excepción porque ya los boletos están vendidos y esperamos de que apoyemos a nuestras electas. Ahorita en las malas, porque llevamos como 17 partidos de que no ganamos, pero la fe siempre la tenemos en que mañana vamos a ganarle a Messi. No a Inter de Miami, pero a Messi. Vuelo 2,анный de la Corte. Vuelo 3,.2. Vuelo 2.0. Vuelo 2.0. Vuelo 2.0. Vuelo 3.0. Vuelo 2.0. Vuelo 3.0. Vuelo 3.0. Vuelo 3.0. Gracias por ver el video.